Buscando voy Solo un ideal para vivir Con la comprensión y la hermandad De la humanidad Y así acabar Con el odio y la maldad Y al final Con vivir en paz El mundo está Lleno de maldad sin conseguir Buena voluntad pensando estoy Al paso que va ¿Cómo será? El final que nos vendrá Mejor me voy La, 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 la No, no, no Salsa, oh, oh, oh Salsa, oh, oh Salsa, oh, oh Salsa Buscando hoy Solo un ideal Para vivir Con la comprensión Y la hermandad De la humanidad Y así acabar Con el odio y la maldad Y al final Con vivir En paz 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 En paz